hola amigos como están espero que se encuentren súper bien y bueno acá siempre tratando de hacer vídeos para tenerlos a todos ustedes contentos en este nuevo canal managua nicaragua así es que espero que te guste este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares en este momento estamos pasando por esta rotonda importante que une lo que es el norte de nicaragua la carretera importante la carretera panamericana también la carretera más allá y la pista que nos lleva hacia veracruz y nosotros venimos de veracruz amigos vean este es un es un importante proyecto que ya se realizó hace varios años y bueno ha sido una importante carretera ya que comunica la carretera más allá con lo que es la carretera panamericana norte en el kilómetro 14 exactamente en la garita de tipitapa pero también adicionalmente nos permite venir hasta este sector de sábana grande es importante porque las personas que vienen del norte de nicaragua y quieren llegar a carretera más allá pueden desviarse y en el kilómetro 14 antes de llegar al aeropuerto si vienen de tipitapa y tomar esta vía alternativa vean estamos haciendo estos vídeos para que ustedes pues conozcan un poco más y adicionalmente pues mostrándoles más detenidamente por medio de esta manera esta nueva forma por medio del ciclismo pues mostrarle con mucho más detalle estos lugares en managua nicaragua un amigo nos decía nos comunicaba nos comentaba que fuera bonito que el chaval o mando hubiera en una bicicleta de carrera para que no le costara mucho pedalear y bueno sí claro que esa es una forma genial para hacer vídeos claro claro que sí una nueva bicicleta claro que sí y yo les agradezco a todos ustedes que tienen interés de apoyar este canal de sugerirnos para ir mejorando y poco a poco les prometo que lo vamos a ir haciendo así que les agradezco muchísimo le agradezco muchísimo a todas las personas de méxico también las personas de méxico se han suscrito a este canal y están muy contentos están muy contentos con nosotros yo le agradezco muchísimo a toditos 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 los que se van suscribiendo ya llevamos alrededor de 500 y pico de suscriptores y bueno el canal managua nicaragua sigue creciendo y esto es gracias a todos ustedes que nos apoyan a hacer estos vídeos a compartirlos yo quiero saludar quiero saludar a las últimas personas que nos han comentado en los últimos vídeos vamos a saludar a fernando jose pravia mesa que está comentando bastante bastante en en el canal managua nicaragua dice gracias por compartir estos contenidos saludos desde aquí mismo en managua dice excelente iniciativa del canal dice eso es parte de sentir el amor a nuestra a nuestro país y a su capital sería bueno salir al estilo cámara viajera así que claro que sí sería es el idea de hecho es el fernando pero poco a poco vamos a ir desarrollando este canal hasta llegar a muchos lugares de nuestro país lugares preciosos que hemos conocido también y que he hecho vídeo en el canal nicaragüense si no conoces el canal yo te voy a compartir el canal nicaragüense ok saludos sé que la economía dicen muchas veces no lo permite muy cierto muy cierto a veces la economía no permite estar saliendo mucho y si he tenido muchos gastos he tenido muchos gastos por eso no se trata de contarle lo que me ha pasado sin ver la economía a veces si es cierto fue un papel muy importante sé lo primero sería buscar patrocinadores del proyecto ya que de este modo se aprecia la realidad de lo que hay de lo que es nuestro bello país nicaragua recorrer en bicicleta los departamentos del país es algo muy interesante si de hecho eso queremos fernando eso queremos hacer todo esa es la idea de este canal llegar a muchos lugares pero poco a poco vamos a irlo logrando como tú dices la economía y muchas cosas juegan muchas cosas pues juegan un papel importante a la hora pues de que queremos hacer vídeo vamos a saludar armando delgado dice bonito vídeo si hay que cooperar para la bicicleta mi mamá reside en el kilómetro 14 carretera más allá retirada de eeuu yo llegaré en unos años a retirarme si pudieran pasar por el residencial obelisco sería bueno gracias gracias armando gracias bueno si quieren cooperar si quieren conocer una cooperación si quieren hacer una cooperación para para una bicicleta pues cría un mes al número 55 02 14 71 si logramos para comprar esa bicicleta antes yo la estaré mostrando amigos y reconociendo para las personas que quieran cooperar en este canal lo que quieran amigos de corazón no estamos pues pidiéndolo pero ya que muchas personas han dejado esos comentarios después vamos a aprovechar esa oportunidad dice soy luna pues si quieres ser ciclista hay que apoyarlo pero sin descuidar los estudios a eso es muy importante lo que dice soy luna en un vídeo que hicimos en bicicleta en veracruz ticuantepe muy cierto no hay que descuidar los estudios de hecho el día un promedio de 95 promedio 95 en sus estudios y eso me da mucha alegría hasta está en el cuadro de honor vamos a ver si les muestro si me permite que les muestre el boletín para mostrárselo a ustedes sería buenísimo claro que si una de las cosas más importantes son los estudios y adicionalmente pues claro los chavalos también tienen que divertirse ya van para grande ya son van a ser mayores de edad muy pronto y bueno hay que apoyarlos también en lo que yo les encanta y el deporte es algo muy importante me dice ella que sí sí ella sí entrena él para el equipo nacional no 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 entrena no entrena él está entrenando porque le gusta y bueno y le surgió esta idea del nuevo canal gracias soy luna gracias por tus bonitos comentarios gracias yolanda dice también les doy la recomendación mejor lleven en bicicleta este comentario le había leído saludos y yolanda ya lo había leído dice soy luna nunca he ido al volcán las personas que visitan el volcán hacen largas filas para entrar no no fíjate que no hay temporada alta y temporada baja así es que no 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 siempre pues se está haciendo bastante fila pues no claro que no y bueno amigos aquí me despido en los semáforos de sábana grande espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares en cualquier parte del mundo estos son los famosos semáforos y bueno acá nos quedamos estés en atento a próximo vídeo en este su canal managua nicaragua por favor ayúdanos compartiendo estos vídeos con todos tus amigos y con todos tus familiares me despido con mucho cariño desde managua nicaragua y y y y y y y y Gracias por ver el video